Que Eternas Son Mis Noches Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir Que largas son las horas, que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero eso en vano empeño que yo te olvide a ti Pero que recuerdos tan lindos Rigo, por Dios que sí Como esas golondrinas buscando primavera Así niña hechicera un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Que Eternas Son Mis Noches Que Lenta Es Mi Agonía Que Triste Vida Mía Vivir Pensando En Ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir Como esas golondrinas buscando primavera Así niña hechicera un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Te fuiste para siempre, borrarte de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Ven, dale fuego a mi hoguera Con la clama de tus labios Vuelve a encender mi fuego Con la clama de tus pies Pon tu cabeza en mi hombro Haz la mañana romántica Vuelve a decirte quiero Quédate un poquito más Quise escribir en tu vida La historia de nuestro amor Quise entregarte otro beso Y me dijiste que no Quise escribir en tu libro Las páginas más hermosas Y me dijiste no quiero Mejor te puedes marchar Ahora sí me tengo que marchar Pero cuando me amas te quedo Y no es por ti ni por otra igual a ti Sino por otra igual a mí ¡Epa! Vendale fuego a mi hoguera Con la clama de tus labios Vuelve a encender mi fuego Con la clama de tus labios Con tu cabeza en mi hombro Con tu cabeza en mi hombro Con la clama de tus labios Con tu cabeza en mi hombro Vuelve a decirte quiero Quédate un poquito más 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 Y esa caballo ¡Rico! Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo Y estoy preocupado Oye abogado Quiero que me escuches Estoy acabado Y es de tanto amor Quiero que entiendas Y a la vez comprendas Y escribe la herencia Que voy a dejar Claro los nombres Para que no exista Ninguna razón De alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda Toda mi alegría Un millón de abrazos Para Concepción A Teresa toda Toda mi tristeza A la fiel Leticia Todas mis caricias Y a la cruel amparo Nada por infiel Y es mi testamento Que ahora formule Y vas a dejarlas A todas contentas Y es mi testamento Que ahora formule Y vas a dejarlas A todas sonriendo Y es mi testamento Que ahora formule Y vas a dejarlas A todas gozando Y es mi testamento Que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, todas mis tristezas A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas Amor, sabes que te quiero Que tú eres mi todo Que sin ti me muero Calor, el que tú me das Basta tu presencia Para poder sentirlo Y yo no me canso de amarte, de amarte Y me cansaría de besarte y besarte Pues si tú lo sabes también Que eres mi consentida Y si tú me quieres, me quieres Y si tú te sientes feliz, tan feliz Pues qué más podría pedir Si ya no tengo todo Todo para mí Mujer de mis ensueños Todo para mí Tu figura preciosa Todo para mí Mujer de mis ensueños Mujer de mis ensueños Mujer de mis ensueños Amor, sabes que te quiero Que tú eres mi todo Que sin ti me muero Calor, el que tú me das Basta tu presencia Para poder sentirlo Y yo no me canso de amarte, de amarte Y me cansaría de besarte y besarte Pues si tú lo sabes también Pues si tú lo sabes también Que eres mi consentida Y si tú me quieres, me quieres Y si tú te sientes feliz, tan feliz Pues qué más podría pedir Si ya no tengo todo Todo para mí Mujer de mis ensueños Todo para mí Tu figura preciosa Todo para mí Mujer mi consentida Todo para mí Mujer de mis ensueños Todo para mí Tu figura preciosa Todo para mí Mujer mi consentida Todo para mí Que eternas son mis noches Que lenta es mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Me agrandas mi sufrir Que largas son las horas Que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo Pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte Borrarte de mis sueños Pero eso en vano empeño Que yo te olvide a ti Pero qué recuerdos tan lindos Rigo Por Dios que sí Como esas golondrinas Buscando primavera Así niña hechicera Un día dijiste Un día dijiste adiós Te fuiste para siempre Borraste de mi lado Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor Que eternas son mis noches Que eternas son mis noches Que lenta es mi agonía Que triste vida mía Vivir pensando en ti Porque sin la esperanza Vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento Ni agrandas ni agrandas Ni sufrir Como esas golondrinas Buscando primaveras Buscando primaveras Así niña hechicera Un día dijiste adiós Te fuiste para siempre Volaste de mi lado Y solo me has dejado Recuerdos de tu amor ¡Vale! ¡Vale! Ven, dale fuego a mi hoguera Con la clama de tus labios Vuelve a entender mi juego Con la clama de tus pies Pon tu cabeza en mi hombro Haz la mañana romántica Vuelve a decirte quiero Quédate un poquito más Quise escribir en tu vida La historia de nuestro amor Quise entregarte otro beso Y me dijiste que no Quise escribir en tus libros Las páginas más hermosas Y me dijiste no quiero De corte puedes marchar Ahora sí me tengo que marchar Pero cuando me amaste ¿Qué? Y no es por ti ni por otra igual a ti Sino por otra igual a mí ¡Epa! Ven, dale fuego a mi hoguera Con la clama de tus labios Vuelve a entender mi fuego Vuelve a entender mi fuego Con la clama de tus labios Con la clama de tus labios Con tu cabeza en mi hombro Vuelve a decirte quiero Haz la mañana romántica Vuelve a decirte quiero Quédate un poquito más Ven, dale, vuelva mi ojera Con las amas de tus labios Vuelve a decirte quiero Quédate un poquito más Quédate un poquito más Quédate un poquito más Y esta caballo, rico Ahora que siento que ya estoy cansado Que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches Estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribe la herencia que voy a dejar Aclaro los nombres para que no exista Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribe la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, todas mis tristezas A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formule Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulaste Amor, sabes que te quiero Que tú eres mi todo Que sin ti me muero Calor, el que tú me das Basta tu presencia Para poder sentirlo Y yo no me canso de amarte, de amarte Y me cansaría de besarte y besarte Pues si tú lo sabes también Que eres mi consentida Y si tú me quieres, me quieres Y si tú te sientes feliz, tan feliz Pues qué más podría pedir Si ya no tengo todo Todo para mí Mujer de mis ensueños Todo para mí Tu figura preciosa Todo para mí Mujer de mis ensueños Mujer de mis ensueños Mujer de mis ensueños Amor, sabes que te quiero Que tú eres mi todo Que tú eres mi todo Que sin ti me muero Que sin ti me muero Me quieres, me quieres Y si tú te sientes feliz, tan feliz Pues qué más podría pedir Si ya no tengo todo Si ya no tengo todo Todo para mí Mujer de mis ensueños Mujer de mis ensueños Todo para mí Mujer de mis ensueños Todo para mí Tu figura preciosa Todo para mí Mujer de mis ensueños Mujer de mis ensueños Mujer de mis ensueños Todo para mí Mujer de mis ensueños Mujer de mis ensueños Mujer de mis ensueños Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.